Bueno, pues inicia un nuevo ciclo escolar en el Estado, en León, no es la excepción. Y como siempre, un tema recurrente es qué pasa con las cuotas escolares, cuáles sí deben, son válidas, legítimas, dónde hay acuerdo para pagarlas y dónde no. Y para hablar de eso está con nosotros el delegado de la Secretaría de Educación, León, Fernando Trujillo. Gracias por acompañarnos, Fernando. Muchísimas gracias, Arnoldo, por la invitación. Agradezco el espacio y la oportunidad de hablar de este tema, ahora que estamos previo a arrancar el ciclo escolar. Y además, pues es una temporada de crisis económica también, gasolinazos y lo demás. Entonces es muy importante orientar a los padres de familia sobre estos temas. Claro que sí. Mira, contundentemente, las cuotas voluntarias establecidas por los padres de familia no deben de condicionar el ingreso a nuestros niños a las escuelas. Ni el ingreso, ni como inscripción, ni como reinscripción, ni tampoco se tiene que condicionar el servicio educativo, lo que son los libros gratuitos o documentación oficial como lo que es ya un certificado. Contundentemente, tenemos que dar garantía a nuestros niños del servicio educativo. No, el dinero no tiene por qué ser una condicionante de que ellos puedan continuar aspirando los sueños que tiene cada niño, cada familia. Se normó incluso ya así en la ley, la ley de educación lo establece. Pero esto no excluye que los padres de familia puedan colaborar con sus propias escuelas. Así es, en el marco de que no hay techo presupuestal que alcance, porque la misma sociedad puede ver que el gobierno del estado y el municipio venimos haciendo un esfuerzo conjunto para siempre dar lo mejor a nuestra sociedad estudiantil, tanto en lo que es infraestructura, equipamiento y lo que son los libros. Y en este sentido, los padres de familia, a través de la mesa directiva, ellos sesionan. Aquí es una invitación a todos los padres de familia para que participen, porque es ahí donde, de manera cultural, los padres de familia vienen a establecer una cuota voluntaria. Esta cuota voluntaria va dirigida para el bien de sus propios hijos. Ellos traen diferentes programas de uso, analizando o ellos mismos haciendo un diagnóstico de necesidades. Los padres de familia establecen las prioridades, se las comunican al director y el director, en el momento que participa y le hacen entrega de recurso o participa de la decisión del recurso, en este momento este dinero es dinero público. Auditable. Y en ese momento la secretaría, precisamente por atribución, le pide al director que rinda cuentas del uso de ese dinero para bien y para proteger las iniciativas de los padres de familia de acuerdo a lo que hayan tomado en las asambleas acordadas. Dos preguntas. Sí. ¿Hay algún tipo de techo, de tope, de sugerencia de cuánto puede ser este dinero? Primero, tomando en cuenta que hay escuelas en diversos espacios con diferencias socioeconómicas de las familias. Y la otra cuestión, ¿tienen capacidad ustedes para supervisar a tantas escuelas? Mira, en este sentido los padres de familia establecen la cuota, precisamente en el entorno escolar. Tenemos escuelas en las que los padres de familia optan por no establecer una cuota. Hay que partir de que cualquier recurso que se habla en estas mesas de decisión de padres de familia, ellos visualizan un bien para sus hijos, ya sea en infraestructura menor, en equipamiento o en material didáctico que beneficia a los entornos de aprendizaje. Entonces, ellos mismos analizan y por eso invito a la participación de todos los padres de familia para que en ese consenso puedan participar y hacer uso de la voz y voto para estos consensos. En general, hay una cultura, yo te comentaba, de un 98% de padres de familia que participan. participan en la toma de decisión y en la conveniencia de los bienes que se pueden depositar para el bien de los aprendizajes de los niños. Y hay un porcentaje, un 2-3% de padres de familia que no pueden o no quieren. Hemos analizado casos por casos y hay situaciones de padres de familia que no pueden participar en eso, en estas aportaciones. Pero sus hijos no reciben ninguna represalia por esto. No, no tienen. Y en ese sentido, la secretaría podría coayuvar con los padres de familia para asegurar que siempre se le preste el servicio al niño. El niño no tiene por qué estar condicionado en el sentido de cuando los padres de familia no pueden solventar estas cuotas voluntarias. Y hay otros casos que a veces son los que se agudizan, que son, se presentan diferentes características. Primero, un gran ausentismo de los niños a la escuela. Podemos hablar que también hay una cierta complicidad de los padres de familia en la responsabilidad de llevarlos a la escuela. Segundo, sí hay a veces carencias económicas, lo que lleva a que los padres de familia incitan a que los niños trabajen. Tercero, los niños, o bueno, cuando se arriba del ciclo escolar, nace o vuelve a surgir la preocupación de los padres de familia de asegurarle un lugar el siguiente año. La realidad ahí es que no es la cuota voluntaria. La realidad es que el niño ya trae lagunas académicas donde tenemos que analizar si el niño tiene o la niña tiene las condiciones para que pueda comprender la currícula o los planes de estudio del siguiente ciclo escolar. En lugar de hacerle un beneficio, podemos hacerle un mayor daño al niño. Entonces, analizamos caso por caso para poder solventar su... Son casos, digamos, extremos. Son casos extremos. Una complicada situación económica deriva en una irregular asistencia a la escuela y luego se vienen otras consecuencias. Así es. Ya ni siquiera el tema es la cuota, ¿no? Es más delicado. Es correcto. Pero ordinariamente estos padres de familia que incurren a los medios para demandar un lugar, el siguiente ciclo escolar, ellos ordinariamente lo que dicen a los medios es... ponen el tema de la cuota escolar. Y cuando ya analizamos, realmente hay un trasfondo mayor. Y en ese sentido nosotros estamos puertas abiertas, tenemos la puerta abierta para canalizarlos, no solamente en los servicios que ofrece la Secretaría, sino otras instancias del gobierno para apoyar a las familias, canalizarlos, para que tengan las condiciones, sobre todo nosotros velamos porque el niño asista a la escuela. Entonces, si hay condiciones en las que podemos apoyar para que aseguremos el servicio educativo que el niño asista, lo hacemos con muchísimo gusto. Muy bien. ¿A dónde puede la gente hablar si nota cualquier situación anómala o... Con mucho gusto. ¿O requiere ayuda también? Sí, claro. Mira, estamos abiertos en lo que es la Colonia Paraísos, en Avenida Paraísos 424. Ahí pueden ir de manera física o al teléfono 514-3000. Ahí cualquier demanda lo podemos atender. De hecho, también se han presentado casos de directores que condicionan. Y en este sentido, nosotros venimos normando a través de las supervisiones. Tú hiciste otra pregunta interesante. ¿Si tenemos capacidad de supervisar? Sí, sí la tenemos. La tenemos a través de las mismas supervisiones escolares. Y traemos muy buena comunicación a través de los jefes de sector y los supervisores. Y tenemos el despliegue suficiente para ello. Bueno, ahí tengo una buena noticia, Arnoldo. La Ciudad de León se va a ver beneficiado con 18 autoridades nuevas de supervisión. 18 supervisores. Así es. ¿Porque ha crecido el número de planteles? Sí, ha crecido. León alberga el 26.5% de población estudiantil. Precisamente en este mes, en el anterior y en este mes, y el que sigue, mes de septiembre, todavía hay mucha movilidad de familias de otros estados o de otros municipios de nuestro estado. Somos un pueblo de migración, ¿no? Así es. Somos un pueblo de migración, pues por todo, lógico, todos los trabajos que se ofertan en la industria que se viene a albergar nuestro estado. Oye, ¿y en ese sentido la infraestructura educativa estamos al día? Sí, no estamos al día, tenemos en este sentido, estamos en cobertura en un 100%, hablando en primaria, tenemos un 106% de cobertura. ¿Qué quiere decir? Que cubrimos el 100% de nuestra matrícula y tenemos un 6% de colchón, precisamente para que en estos meses, si arriba una familia en nuestra ciudad, podamos darle un espacio educativo a nivel primaria y secundario. En primaria, veníamos de acuerdo a la política educativa, veníamos dando un servicio a segundo y tercero de kinder, y ahorita con el programa, un programa federal y también ya estatal, donde tenemos que albergar niños de primero de preescolar, ahora, aumentamos la matrícula. A ello, pues abrimos tres nuevos preescolares aquí en la ciudad de León, ahora para el ciclo escolar 16-17, abrimos un nuevo CAM en la 10 de mayo, turno matutino, y abrimos tres turnos vespertinos, dos de primaria y uno de secundaria. Las primarias, los contraturnos están en la colonia Loma Dorada y Cumbres de la Gloria, y la secundaria, turno vespertino, Loma Dorada. Entonces, con esto venimos a hablar. ¿Esto va con un análisis de demanda? Ahí es donde estaban haciendo falta. Sí, es correcto. El análisis de demanda, Arnoldo, se ubica en los desarrollos, en los polígonos de desarrollo. La población se está yendo del centro hacia afuera de la ciudad, y pues tenemos muy bien el diagnóstico de para dónde está la movilidad de la sociedad. Muy bien. Aunque tenemos que tener un equilibrio con respecto a los servicios educativos que se brindan en el centro de la ciudad, porque también ahí circula mucho comercio, y hay muchas familias que demandan, de acuerdo al comercio o a su actividad laboral, dejar a los niños cerca del trabajo. Así es. Bueno, y ya en datos específicos, ¿cuándo arranca el ciclo? Arranca el 22 de agosto. Arrancamos el 22 de agosto, es la fecha oficial, y te complemento, pues, del criterio de la elección de 200 días escolares, o 185 días escolares, tenemos 28 escuelas que solamente escogieron los 185 días del calendario de 185 días, con una tendencia de que son escuelas privadas. Muy bien. O sea, la mayor parte de las públicas se disciplinaron al de 200. Es correcto. Por la dinámica laboral de los mismos maestros que tienen contraturno, y lo que tenemos que asegurar, pues, es el servicio educativo a nuestra sociedad estudiantil. Muy bien. Fernando, muchas gracias por la información. Igual a tus órdenes. Estoy dedicando los datos de cualquier situación que usted ve en su escuela, que cree que necesita aclarar o tener necesidad de informarlo a la autoridad, y escucha usted los teléfonos, y la delegación de la Secretaría de Educación ahí en la Colonia de los Paraísos, en León. Voy a una pausa. Regresamos.